Cuando me miras así, sé lo que quieres de mí Sientes que no es de amar, mi cuerpo quieres tú Cuando me miras así, botones loca por ti Mis ojos quieran ver, tus labios creen Me, me, te de todo, debes decir algo Desde muy joven me he pasado buscando un dulce Nunca lo dejo casar y las renas me hacen hasta que el tablo Tan verdad me vuelve loco, me hace y hace sentir como un dios Son las piernas, caderas, los labios y esa brillantina Si debo de ser derecho, me encanta cuando lucen pechos, pechos Llenas como loco, me traes, me explota la cabeza Tengo, tengo que pasar con mi noblesa ¿Quieres ser mía una vez? Quedaríamos encantados, en tus sementos, está chantado Tan verdad, nada más una vez Como quieras al abuelto, vato, vato Nunca se dará cuenta, es la, es la cosa que me da vida Nada más para mí, que me pone tentación Yo entiendo Cuando me miras así, sé lo que quieres Me tienes que deslamar, mi cuerpo Eres tu cuerpo Cuando me miras así, me tienes ropa por ti Tus ojos quieren ver Tus labios quieren ver Me puedes llamar delicado Pero ya sabes cómo va Me gustan las mellas buenas Bueras, casi sin ropa El trasero, bam, bam Y los pechos, wow, wow Me tiene alta como humo Tiene un olor que puede estar con ella noche y de día Ella es mi fantasía Me puedes llamar delicado Pero ya sabes cómo va Me las ganas mexicanas Bueras, casi sin ropa El trasero, bam Y los pechos, wow, me tiene alta como humo Tiene un olor que puede estar con ella noche y de día Es mi, es mi fantasía Listo pa' sobar la panza de los pantalones bajos Y su edad es otro gas Viene, viene frotando las manos Y fue así la rata, rata Imaginando gata, gata Puede calentar a un perro y hacerme miel Así como mueve la piel Se le ve el brasier y se le nota que lo es tío Y unas corjitas dicen que son de mentiras Tan el pan exagerado que hasta me lobo, lobo Echándome un taquito de bo Cuando me ves así Sé lo que quieres de mí Te esperas de amar Y tú eres tu fronja No me miras así Me pones loco por ti Tengo ojos que me ver Tus labios que me ver Cuando me ves así Sé lo que quieres de mí Gente sana de amar Antes que quieres Es más Mi cuerpo quiere Te abrigo Por las más sin tocarlas Son las de juego Sería un amor Quiero enamorarme de nuevo Por la ventana Arrozando la banquete Subir a los tres Esa es la meta La estación nunca me hizo un frío Belén Quieres ir A manera Hacerte desvestida Y necesito En el modo que te hagas Y en verdad Yo te haría donde quiera Camina como si tuviera Comezón en la espalda Como quisiera Carla Ella me hace guiños Con la mano a la cadera Con su mirada me encuera Quiere que la haga respirar Y que se lo haga en esa mesa Y que la llame a pies Dice que ella quiere ser Mi dulce para mi ojo Y por esa razón Les cojo Y cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Sientes Los da Y por tu pierdas Tocca Cuando me miras así Te pones loca Por ti Tus ojos Tus labios Quieren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!